Ay, morena, pero aquí sí voy a encargar Yo, yo soy el rey de mi abeja No, 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 no No, 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 no Ay, no, no, no Morena, acotaba y no yo buscaba Tantarme con tu rahivo Pais, gorela Perdóname si te lo has digo Pero mejor a que te vienes online Olvidame pues otro amor vamos asimilada No, 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 no Formarme con tu solución vamos asimilada No, 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 no ¡Ay! ¡Voy a mi nana! ¡Voy a mi nana! ¡Voy a mi nana! ¡Pienso mirar, hermano! ¡Morena! ¡Morena! ¡Y me ha ido a la ciego! ¡Y me he sentido! ¡Otro cariño! ¡Otro rompo el corazón! ¡Morena! ¡Voy a mi nana! ¡Voy a mi nana! ¡Voy a mi nana! ¡Pienso mirar, hermano! ¡Morena! ¡Y me ha ido a la ciego! ¡Y me ha ido a la ciego! ¡Otro cariño! ¡Otro rompo el corazón! ¡Morena! ¡Voy a mi nana! 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 ¡Morena! ¡Morena! Y para que te deshijo, te deshijo, otro cariño, como te rompo el corazón Morena, Morena Para olvidarla, para olvidarla, para olvidarla, de su vida en el dolor Morena, Morena Y para que te deshijo, te deshijo, otro cariño, como te rompo el corazón Morena, Morena Y para que te deshijo, otro cariño, como te rompo el corazón